Defendido por Whittington, corta ahí, Huckamson juega para Virgander y Virgander estrena el marcador de UCAM Murcia. Huckamson, Huckamson, se la va a jugar Huckamson, no jugó, vaya pase para Virgander y dos puntos más para Simon Virgander. Sí, de momento la conexión Huckamson-Virgander es la que está dando más rédito a... De momento Zander Valencia es el que rompe el aro en los primeros minutos con este 2 de 3 en el primer cuarto. Bueno, ¿cómo está Virgander? ¿Cómo está Virgander? Senros, Senros para Virgander, Virgander... Bueno, Virgander lo hace todo bien, este año le sale todo. ¿Cómo está el sueco? Ennis, con Virgander, Ennis, Ennis, que pase para Virgander y el reverso del sueco, jugadón de UCAM Murcia. Pase Knicks en el rebote, vamos a ver quién se lleva la bola, finalmente es UCAM Murcia. Mira que la luchó Chumi Ortega, pero finalmente Kurok se la permitió. Bueno, y ahora llegó ahí por el carril central, sin oposición Virgander. Recibe Ennis, Huckamson, Huckamson, el bloqueo de Virgander, Huckamson, ¡que pase! Parecía que iba a lanzar y lo que hizo fue asistir a su compañero, que ya está en 14 puntos, Virgander. Sí, sí, ahí finalizando mucho.